Yo quisiera Que en este instante Dentro de mí estuvieras Para que comprendieras El cariño inmenso Que siento por ti Pero más quisiera Quieres de mis brazos Como ayer te tuve Fundir tu alma Con el alma guía Y después morir Porque sin tu presencia Que es luz de mi existencia Yo muero poco a poco Desde que tú Te fuiste Yo quisiera Embriagarme con tu vida Hecha poema Yo quisiera ser el alma De tu alma Yo quisiera Tanto, tanto Ser tu dueño Rida mía Pero más quisiera Tener en mis brazos Como ayer te tuve Fundir tu alma Con el alma guía Y después morir Porque sin tu presencia Es luz de mi existencia Yo muero poco a poco Desde que tú Tener en mis brazos Te fuiste Tener en mis brazos Tener en mis brazos Tener en mis brazos Tener en mis brazos Tener en mis brazos